Que hay mucho. Mira, para empezar, la portada de TV y Novelas, ¿qué onda? La portada de TV y Novelas, lo pone a él, sí, en la portada, pero ponen así con unas letrotas enormes. Mal padre. Te lo juro. Es la portada del TV y Novelas, y dices tú, ¡órale! ¡Ay, así nos llevamos! ¿No? Y que supuestamente, pues, hacen una recopilación de lo que han dicho sus hijos, ¿no? Aislinn, José Eduardo y Vadir. Y bueno, es que ahorita está la serie esta, la de Viaje con los Derbez, que mira, a la mayoría se les ha pasado esta nota, pero pues, ni modo. Resulta que en uno de los capítulos, José Eduardo empieza a hablar como palabras altisonantes, empieza a decir cosas así medio fortesonas, y allí va la niña, ¿no? La hija, la menor, la hija de Derbez y de Alessandra. Ajá, Aitana. 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 Entonces ahí va Aitana, y entonces ellos, así como que cuidan mucho el lenguaje, ¿no? Y cuidan mucho las conversaciones, pues que son conversaciones de adultos. Y José Eduardo ahí como que iba medio crudo y como que soltó las cosas. Y Eugenio, ¿qué crees que dijo? Dijo, esa vulgaridad es de sus mamás, no es de mi parte. Virgen de los frijoles. O sea, está diciendo que mi queen. Es vulgar. Es vulgar. Literal. Y está ahí, ¿eh? En uno de los capítulos. Yo no estoy inventando nada. Está ahí en Amazon Prime Video, en The Viaje con los Derbez. De hecho, Derbez dijo que él le había mandado un mensaje, ahora que murió la madre de Victoria Rufo, que le había mandado un mensaje a través de José Eduardo. Sí. José Eduardo ya dijo que a él se le olvidó decirle. Entonces, cuando le preguntan a la queen, la queen dice, ay, no es cierto, no es cierto, no mandó a decir nada. Y le dijeron, no, sí, que porque no quiso ser imprudente. Y dijo, pues imprudente siempre ha sido. Oye, aquí nunca va a haber reconciliación, ¿verdad? Pues claro, pues cuántos años han pasado y han visto algún acercamiento. Aquí no, aquí no, aquí no. Ahora, en lo del reality, volviendo al reality show de The Viaje con los Derbez, la gente piensa que Eugenio es malo de Malolandia con Alessandra, de lo que ves en el reality. O sea, que en el reality lo ves, que la ignora cuando se pone a cantar, la hace menos, como que no le importa la carrera de Alessandra. Como que la ve como, ay, cosita. Como que aquí la estrella soy yo y tú estás en segundo plano. Yo aquí soy el patriarca, yo aquí soy el mero mero de este programa, el que ha triunfado en Hollywood y tú, cosita. Porque así se ve y la gente lo dice en redes sociales. Y Alessandra tiene sus momentos de mucho llanto por lo mismo. Pero aparte la dejan así como la más neurótica, como la más gritona, ¿no? Eso en edición, él puede haber dicho, oigan, esa parte no va, ¿no? Como que ya es mucho. ¿Cómo que va a ser la villana de la historia? Pues sí, prácticamente sí lo es. Y este, y por cierto, en uno de los capítulos... Es un poco lo que hizo Luis Miguel con sus mujeres, ¿no? Con Estefanito. Digo, no llega al extremo de ponerla tan fácil, ¿no? Pero sí, pues neurótica la villana, ¿no? Sí, como la mala. Sí, porque pues prácticamente es de lo que va la participación de Alessandra Rosaldo todo el programa, desde la temporada uno hasta esta tercera. La controladora, la villana, la que no los deja ser, la tóxica. Sí, prácticamente es la tóxica número uno de... Porque pues no creo que no tenga buenos momentos en todo el viaje y esos no los pasan. Exacto. Entonces, ¿y quién toma la decisión de lo que se ve ahí? Eugenio. Eugenio es el líder, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo está autorizado por Eugenio Derbez. Entonces, esa parte a mí me parece que además no le suma a la carrera de Alessandra. Como una cantante, no, esto no suma. O sea, a lo mejor no quiere que te trabaje. Y entonces es su manera de... De frenarla, ¿no? De frenarla. De frenarla. Y es muy triste ver cómo cada que saca su parte artística, porque además Alessandra es una artista, ¿no? Pues porque... No la hace menos. Por ejemplo, en el show este de Noventas Pop Tour, cuando ella sale, se cae el escenario, se cae el público, pues se desborda. Pues es un ícono. Es la estrella del show. Es un ícono de los noventas, ¿no? Claro. O sea, es una de las cantantes más famosas de los noventas. Tiene telenovelas exitosas. A Martes, mi pecado es un clásico, ¿no? O sea, es una mujer que ha tenido éxitos. Entonces, yo no veo por qué la hace menos, pero Dalila Polanco ya lo había dicho. Y luego que Badir casi se mata. Sí. Casi se mata porque subió en un parapente, creo que le llaman. Que es como, pues, hace cuenta como un globito, pero él lleva... Es como un avioncito, ¿no? Pero él lleva el control. Sí. Él lleva el control y pues ahí había mucho árbol. Entonces, cuando ya va a aterrizar, había mucho árbol, mucho aire. Y claro que no es un profesional para hacer eso. Y entonces, el aire le impide a aterrizar y va y se estampa en un árbol prácticamente. Lo cubrió el árbol, lo cuidó porque si cae en el suelo... Se fracturó un dedo, pero estuvo a nada, a nada de no contarlo. Porque cayó en una parte en donde fue muy difícil encontrarlo. Tardaron 50 minutos en encontrarlo. Si se le hubiera encajado una rama, se hubiera desangrado en 50 minutos. Y no hubiera vivido para contarlo, imagínate. Entonces, y al final dicen, pues, que es un poco este rollo, también, de querer ser visible para el papá. Ahí lo dicen en el programa. Les dice a Islien, oye, como que tú quieres que mi padre te apruebe, ¿no? Y estás poniendo en riesgo tu vida con solo la intención de que mi papá te voltee a ver y te valore. Porque también a los hijos los hace menos. O sea, también a los hijos es, ay, sí, tu carrerita. Ay, sí, tus cositas, ¿no? O sea, Eugenio Derbez me parece una persona muy narcisista. Así les dice tu carrerita. No, pero, o sea, palabras más, palabras menos. Ah, ok, tú lo dijiste. Y me parece muy narcisista. O sea, siento que es una persona narcisista. Y que ahí lo estamos viendo en De Viaje con los Derbez. Que solo importa lo que él es y lo que él ha hecho. Y los hijos no. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado lo tienen tanto los hijos como la esposa de Eugenio. Sí. Vean, está bueno, está entretenido. Si está, llama la atención. ¿Cómo ves? Fuerte. Tenemos encuesta este día. ¿Estás de acuerdo en que Azteca corra a conductores de sus programas? Treinta y dos por ciento le vale. Ok. Diecinueve por ciento no está de acuerdo. Y el cuarenta y nueve por ciento sí está de acuerdo. Órale, esto se puso heavy. Sí. José Eduardo es el que hace divertido el reality de los Derbez, dice Graciela Rodríguez. Sí, porque aparte José Eduardo tiene el sentido del humor de Victoria Rufo. Entonces es muy divertido. No de Eugenio. No, no de Eugenio, de Victoria. Tienes razón, le gusta ser el centro de todo humildad. Le falta este señor, dice Camila Catorce. Pues me los trata muy feo. Todos lloran. Todos pobrecitos se la pasan llorando que mi papá no me humilla, que mi papá no me hace caso, que mi esposo no me hace caso. Entonces, ¿a qué le hace caso Eugenio? A sí mismo. Le hace caso a sí mismo. A sí mismo. Tenemos novecientos catorce likes que queremos llegar a mil y si se puede a mil quinientos. Como de que no, muchas gracias. Dedito arriba, por favor. Más de cuatro mil, casi cinco mil faranduleros este día lunes. Eso. Y le echa la culpa a la Queen porque él no estuvo presente en la vida de su hijo, dice Fer Vidal. Ah, lo volvió a sacar el tema. Le volvió a decir. Eso es cada temporada. Llevamos tres, ¿no? Son tres temporadas que ha habido. ¿Qué será? Este, las tres temporadas a Victoria Rufo le pasa a dar su rapasada. O sea, otra vez le vuelve a decir, es que yo no estuve en tu vida. Entonces, como yo no estuve en tu vida, pues por eso me meto ahorita, porque no me dejaron estar en tu vida. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Sabes qué parece? Frankie Rivers. Y José Eduardo no le puede decir, pues yo tengo otros datos, acuérdate de la boda falsa, acuérdate de esto. No, pues sale del reality con una patada. No, bueno. Pero es para ese Frankie Rivers que siempre está contando la toalla del mojado. Entonces, Eugenio Derbez es, Victoria Rufo, no me dejo verte. ¿No? La misma historia. Ya. Ah, vaya terapia, señor. Vaya terapia, supérelo, supérelo. No, pero pues ya es parte del guión, ¿cómo? Entonces, ¿qué habla? Pues sí. Se le acaba el 35% del guión. ¿Es cierto? Pues sí, porque es una estrella. Victoria Rufo. A ver, ¿por qué no habla de Sara Bustani? Victoria Rufo le deberían de pagar porque siempre está en el reality. Es otro personaje. Regalías, ¿verdad? Deberían de pagarle regalías a la Queen. Es como la India Yuridia que vive de Rigoberto y Rigoberto nunca está ahí, pero a cómo lo maltratan. Yo no sé si le pagará por mencionarlo. Pues es su representante. Ah, bueno. Sí. Pero pues también le debe pagar su mojada. Oye, pero a ver, ¿por qué no habla de Sara Bustani o de la mamá de Aislin o la mamá de Badr? O de Daniel Apolanco. Porque siempre es Victoria Rufo. Siempre la mala del cuento en su vida es Victoria Rufo. Claro. Ya, suéltala, suéltala. Oigan, vamos con Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Alejandra Guzmán planea una reconciliación con su hija Frida Sofía con un emotivo gesto. Le quiere hacer otra canción. Oh, sí. ¿Cómo ves? ¿Le quiere hacer otra qué? Canción. Otra caricia. Canción. Oye, porque en unos meses lanzará un sencillo dedicado a Frida con el que guarda la esperanza de poder arreglar las cosas y que se dé cuenta del gran amor de madre. Uy, Alejandra, creo que si se quiere reconciliar, pues le hablas, ¿no? Espero que la canción sea en reggaetón porque es lo único que oye Frida. Pues oye. A ver, es que vamos a ser claros. Yo creo que esto podría arreglarse. Si tiene arreglo, que lo veo muy difícil, es tocar el timbre de la casa y decir, acá estoy, mija, te vengo a abrazar. Bueno, pues no sabemos si ya lo intentó eso. Pero no, no, pues Frida lo dice que no. Es la única, bueno, Frida puede decir misa, pero pues a lo mejor es la única opción que le queda. Que va a sacar una canción que está produciendo, es una balada bonita, muy dura de cantar para mí porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido. ¿Cómo ves? Que el otro día me contaban que Alejandra Guzmán también es bien difícil con los fans. Es bien difícil en todo, difícil con la familia, difícil con los fans. Resulta que en el aeropuerto se la toparon, le llevaban flores, le llevaban muchos regalos. Y me les hizo el feo, me les hizo el feo la Guzmán así de... Ah, con todo y flores, flores, bueno, ni las flores agarró. No, 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 con todo y que y luego uno de los que estaba ahí presente fue con la Pasquel y la Pasquel adorada, ¿no? La Pasquel súper sencilla y le dijo, ay, no, pues que esto me pasó con su hermana. Ay, mi hermana es bien payasa. Está bien loca mi hermanita. Mi hermana es bien payasa, así te entiendo, dice la Pasquel. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Oye, Paulina Rubio, Jerry Basúa, es decir, su expareja, resulta que salió a defenderse, Jerry. Ya salió a defenderse. Pues era lo que se esperaba, ¿no? Oye, pero como después de tres semanas... Bueno, pues nunca es tarde. Le llegó... Más vale tarde. Le llegó en retraso. Y que nunca, o le llegó la noticia. Tuvo mucho delay. Bueno, Gerardo Basúa desmiente a Paulina Rubio, quien asegura que lo mantiene, ¿no? Dice, me dirijo a ustedes de manera honesta y transparente en relación a las recientes declaraciones de Paulina Rubio, madre de mi hijo menor, donde afirma que ella es mi sustento económico. Deseo aclarar que estas afirmaciones son falsas, igual que su declaración de que nuestro hijo es cuidado por los familiares de ella. Como padres, compartimos responsabilidades tal y como se estableció en nuestro acuerdo de paternidad firmado en octubre del 2020. Aclaró Basúa mediante un comunicado. Estas declaraciones son difamatorias falsas y no reflejan nuestro acuerdo privado que no debería de hacerse público. El cantante aseguró que solo le interesa que Eros esté bien y no quiere verse involucrado en conflictos de ningún tipo. Sin embargo, advirtió que tomará las medidas necesarias para que el nene esté bien. Actualmente estoy feliz y concentrado en mi carrera profesional. Órale. En mi familia, con ganas de seguir creando y compartiendo música. Entonces dice que Paulina mintió. Eso se lo dijo a Pati Chapoy, ¿no? De que ella le daba pensión a Nicolás Vallejo y a Jerry. Pues él dice que no. Pues en su momento trascendió que le estaba pidiendo pensión. Ya no supimos si se la dio o no se la dio. Que se había declarado en bancarrota, ¿no? Sí. Eso decían. Bueno. Hola, Fe, Olivares, ¿cómo estás? Alejandra ha ido a buscarla varias veces, dice Fabiola Rosas, hablando de la Guzmán, ¿no? Ajá. Pues a ver si la canción. A ver si con la canción se ablanda un poquillo, un poquillo y le vuelve a hablar. Yo creo que Alejandra tendría que cambiar la postura sobre el tema de Enrique Guzmán y creo que esa sería la puerta. Pero mientras no lo haga, me parece difícil. Esa es la condición de Frida. Pues sí, me parece muy difícil. Pero aparte también hay un tema de desamor y de abandono de muchos años, ¿no? Todo lo que dijo Frida. Pues prácticamente creció sola, ¿no? Sí. Con lo que todo eso signifique. Cuando un ser humano crece solo, sin la ayuda de sus padres, el tema en la adultez se complica. Se complica. Ajá.